Hola que tal queridos atascados, bienvenidos una vez más a AudioTesta, yo soy DJ Pinguino Mix, me acompaña Y ya Luis, Aysen Sobske, y esto es, Miratez con, con colaboraciones especiales Comenzamos Pues banda, con la novedad de que estamos perdiendo Con la novedad pareja, un 8-3, tenemos un 8-3 Estamos perdiendo las relaciones personales y la humanidad en sí Bueno, eso es con respecto a que han salido tecnologías muy raras y muy nuevas en todo el sexo, ¿no? No, claro, la realidad virtual es una amenaza para la supervivencia de la especie Exacto, ¿no? Y ahora con el, ya en el famoso 3D Ya es 4, ¿no? Ya hay 4D, ¿no? Que ya este, no, hasta con muñecos y ya Hay, ustedes seguramente en otros blogueros han visto que prueban esas gafas de realidad virtual Y hay juegos, bueno, sí, se lo puede llamar juego, ¿no? O videojuego, no sé Sexual, en donde, bueno, pues prácticamente ya uno está ahí con una modelo porno y eso, ¿no? Entonces, escuchaba a este bloguero decir que ese es el futuro, ¿no? Del porno, ¿no? Pero, bueno, a mí me preocupa porque se van a perder... Los lazos personales Los lazos personales, o sea, una persona en extremo tímida, en extremo introvertida y todo Y le hablan señor Que no me dejes de Ecatepec, me vamos a liar ahorita saliendo Entonces, es preocupante Pero algo tiene él con Ecatepec Espérate Él no es de Ecatepec, Ecatepec es de él Sí Él vive en Ecatepec para todos los Ecatepec que quieran ir a visitar Están en su casa Y yo les puedo mostrar dónde vive él Odia a los Ecatepec Bueno, en fin El chiste está en que sí es muy... Bueno, a mí, la verdad, esa era un poquito alarmante Porque en cuanto se hagan estas tecnologías Ya así... Sí, va a valer madres todo, ¿no? Que estén en un costo alcanzable para todos Va a ser divertido y a la vez no Porque te imaginas... Muchos prostitutas van a terminar sin trabajo, güey ¿Te imaginas un cabrón que lo cache su jefa jalándosela con realidad virtual? Eso lo tenemos que ver, la neta Tiene que haber un video de YouTube de eso O sea, en el momento en que lo cachan y... ¡Jazmín! No, Jazmín, ¿por qué Jazmín? ¡No, siento! ¡Jazmín, güey! ¡Puto se va a llamar! Es que hay pornos de Aladino Y la protagonista se llama Jazmín, ¿no? Entonces... ¿Por qué siempre terminamos hablando de pornos? Ah, no, no, ¿verdad? No, de hecho hay juegos, o sea, bueno, no en realidad virtual Pero hay juegos, bueno, entretenidos, la verdad Había muchas páginas que tenían juegos eróticos, güey De hecho, hay una donde está un hombre lobo follando con una chica Un oso Todas las bestias habidas y por haber Y el chiste del juego es ganar puntos Y típico de Boss Y justo del juego que hablábamos en Zona Gamer, ¿no? Sí, ya lo vi y bueno, ya lo jugué Y sí es muy gráfico y sí entraría definitivamente en este tipo de video No, la verdad es que, o sea, el chiste del juego es Es follar hasta venirse y vas ganando puntos Ah, ya lo vio Sí ¿Cuándo jugó a Sex Party usted, señor? No, ¿cuál es Sex Party, güey? Yo estoy hablando del que yo vi Ah, pues qué chingada madre Avísenme También, bueno, dentro de las tecnologías nuevas En vez de preocuparse por El contacto humano Exacto, y aparte O sea, yo quiero creer No, de hecho no sé si En vez de crear muñecos casi que asemejan la piel humana Pues es justo decirte que ya hay uno Que es una muñequita Que es completamente No, de hecho yo sí iba a hablar, o sea Digo, oye, tío, o sea Qué pedo, qué está pasando ¿Cuánto crees que salgan, güey? No tengo idea Pero qué poca madre, o sea Sí, ¿por qué no las han traído a México? Conozco mucha banda que sería feliz, güey No, pero o sea O sea, está chido Y de diversión y todo Pero ve al lado Turbio del asunto No, me gusta ver los lados turbos O sea, imagínese que un día Conozco un vale Que diga, oye, tío, qué pedo Háblale a esa chica y que diga No, tengo novia en mi casa Y cuando llega a su casa Es una puta muñeca De silicón Pues de hecho En Japón Se casó un güey Con una muñeca, güey Justamente No, bueno, es que De carne y hueso Que les llaman No, pero está cabrón Eso está O sea, no sé No lo veo Le voy a recomendar un anime Que vi por ahí Recomendé por ahí Del episodio 1 o 2 De la primera temporada Que seguramente no tienen ya Pero se los voy a Hablar más o menos de eso El Chobits ¿Se acuerda? No No ¿Es donde dejan al güey Ese colgado del puente? No Esa es otra Esa es otra Esa es otra Acaba Under the Bridge Pero esta es Entonces supone que sacan Sacan un tipo de computadora Así personal Donde te sacan los datos Tú le preguntas A ver si te cuentas Un tipo Siri O cualquier Tú le preguntas Y ahora le va Pero esto está En forma humana Entonces puede ser Tanto hombre Como mujer Y Y resulta Que las personas Lo pueden llevar A la escuela Y todo eso Porque se supone Que a pesar De que tiene forma humanoide Pues es una computadora Y de ahí puedes sacar Todo tipo de información Que uno requiere Y entonces también Hay hasta tamaños Puedes comprarte tú Un Digamos Una personita Así como de este tamaño O una tamaño real Todo depende Y entonces pues también Yo creo que le puedas meter Todo ese tipo de cosas No, ¿verdad? A no ser que seas de pito chico No, bueno es que no O sea es un anime No, y es Y es una computadora De hecho Lo chusco de esa De esa serie Es que Lógicamente Como toda computadora La tienes que cargar Y si por ejemplo Aquí el protagonista Era masculino ¿No? Y se encuentra No tiene dinero Para comprarse una Y se la encuentra En la basura Una Y entonces va Se la lleva Está bien pesada La intenta arreglar Le dicen Ay, pues cárgala ¿No? O sea No, no cargala Levantalas No cargala De electrónica ¿No? Ahorita que dice eso Justamente Ya existen Unos tipos de vibradores Para las mujeres Que con unas páginas Que en donde hacen Video chat Les van mandando Notificaciones Y esas notificaciones Son vibrados Obviamente Y pues se lo ponen ahí ¿No? Para excitar ¿No? He visto bailes Bueno, me han contado En donde está eso ¿No? No, pero Lo único que sí Me pone a pensar Es que Debe tener una batería Esa madre Y debe ser impermeable ¿No? Entonces probablemente Sea recargable Es que todo depende También No creo que Te imaginas Que se lo pongan acá Y corren Conectados a la electricidad No mames Que les corto ahí Valió verga Chingue su madre ¿De qué murió? De pinche lujuriosa Con el macano Es que dice No, en la serie dice Pues saca el cable Y la tienes que conectar Toma corrientes ¿No? Toma Ahí donde tenían Digamos Las entradas Para conectarla Güey Pues en sus partes Le tenía que levantar la falda Conectarla ahí Güey Y pinche güey Ya sabes como son los japoneses No güey ¿Cómo crees? Hasta con una computadora Con una Con un mariquí Ajá Pues el chiste Que lo tenía que conectarla ahí Güey Para que se pudiera cargar Y otra vez reiniciar Todo de completa Está cabrón Está cabrón Pero sí Y bueno Justamente hablando De cosas así Tecnologías raras Que salieron Voy a lanzar un tema Que tomamos en cigarrito al aire Que fueron los cigarros De sabores Justamente Pues resulta que Hay una compañía de cigarros Que ya va a sacar Cigarros con sabores A vagina Joder Joder ¿A dónde vamos a parar? Y tú Si vas a viajar Por esos sabores Viajas varias veces Yo nomás por el de mota ¿Quién sabe? También esa güey Si es una de morcilla De morcilla No pero eso Así para el beso del payaso Como ese pedo Bueno No sé Es que Si se chingaría un cigarro Con ese sabor No 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 Así viajaría No pues si voy a fumar Voy a fumar Porque me gusta el sabor Porque tengo curiosidad Te va a gustar güey ¿Quién te va a doler? Te va a gustar güey No me llama la atención No me llama la atención No por ejemplo El sabor A vagina de Dubrasca güey De Dubrasca Fue la primera Que se me ocurrió ¿Quién es güey? No sé güey Algún personaje De alguna puti bailarina güey Que sacaron alguna vez La verdad es que Aguas Banda Se nos está acabando La humanidad Por esto Lo que sí estoy esperando En realidad virtual Lo que sí estoy esperando En realidad virtual Y no tiene nada que ver Con el porno Es El terror virtual O sea Se imagina Que en vez de salas O sea Entres tú a la sala de cine Y en vez de estar sentado Estás caminando ahí Con un En un arnés ¿no? O algo así No tanto así Pero O sea Estar interactuando Estar dentro de la película Estaría de poca madre Sí Estaría de poca madre Y si pagas O sea El 4k El 5k El lo que quieras El kaka El kaka Eso sí estoy esperando La verdad Y para superar mi miedo A las ¿Cómo se llama? Montañas rusas Me gustaría uno Uno así O sea Pues de hecho Hay varias montañas rusas Que ya tienen Lo que es Las gafas de realidad virtual Y pues básicamente Tú no vas viendo El camino de la montaña rusa Sino vas viendo Una Proyección O sea Estaría chido O sea Que fuera La experiencia total ¿No? No solo en su casa Sino La experiencia total Así se acabarían Six Flags Y yo por mi mejor Pero No hay como Bueno es como Superar un miedo ¿No? O sea Tiene un fin Tiene un fin De hecho Realmente las gafas De realidad virtual A un principio Tenían ese fin Ese fin médico ¿No? Mucha gente Que las utilizaba Para quitarle La fobia A las personas Ponían Justamente así ¿No? Por ejemplo A la gente Que le teme a las alturas Los ponían En una pinche edifilla Muy grande Y chalala ¿No? Entonces Básicamente para eso Lo ocupaban Para la gente Que le tenía miedo A las tarántulas A las arañas A las serpientes ¿No? Para eso lo ocupaban No Y estaría yo Le digo O sea El que si estoy esperando Es el de terror O sea ¿Se imagina ya el cine El futuro del cine así? Sí Debe ser bueno Padrísimo Padrísimo O sea Pero imagínate ¿En cuánto te vas a salir? Imagínate los Avengers 4000 Y le dan a elegir ¿Quién quiere ser usted? O sea Iron Man El Capitán América En realidad virtual Estaría padrísimo ¿No? Tendría sentido Estaría Estaría muy loco Has viajado a Washington ¿No? Sí Sí A Washington Sí ¿Te lo fumaste ahorita? Me acompañaste ¿No? Vamos a Washington Sí estaría crazy La neta ¿No? Porque pues ¿Cómo es? Podrías estar en el cuerpo de Hulk Ver la película Desde la perspectiva de Hulk Es como un videojuego O sea Uno está así de que Si te vas a competir Pero te imaginas Desarrollarlo ¿No? Porque pues Es grabar la película Desde cada punto de vista Bueno Para empezar Se quedarían sin chamba Los actores Pero no tanto así Porque sería una experiencia No 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 se quedarían sin chamba Porque por ejemplo Si está Hulk Lo quieres tomar Desde el punto de vista De Hulk Tienen que actuar Los otros Exacto Si agarras a Thor Vas a tomar el puesto de Thor Pero va a actuar Hulk Porque O sea Eso estaría chido Imagínese ser el Ghost Rider Y que aparte de O sea Verse como el Ghost Rider Sentir ese calor O sea Esos poderes Sí existe Se llama 4DX Y así es como muere un grillo No pero O sea No me negaran O sea No existe No existe Pero Estaría padrísimo O sea Ojo Desarrolladores de cine Desarrolladores de ideas Que estén estudiando La carrera De cinemático Están diciendo Róvenme mi idea Chéquenlo No tenemos la tecnología Nosotros No sabemos de programación Ay Nada más porque no tienen No cuentan con los recursos Yo no sé de cinología Impotentes Y inútiles Para desarrollar un proyecto Por eso México Está como está ¿Usted ya aprendió A hacer el arroz? Porque no tiene Los recursos No lo puede hacer Le voy a hacer una pregunta Y quiero que me la responda Usted dice que La palabra imposible Sí existe en su vocabulario ¿Por qué cada que hablo Con usted Siento que hablo con mi papá? Porque es extrañar A tu papá Porque ya maduró Estoy hablando Con gente inmadura Ay Dios mío Es un mojigato Bueno en fin O sea El chiste está En que sería Te voy a dar Ahora imagínate Güey Esa tecnología En el cine porno Estaría O todavía en fila Ay O sea Aunque no me imagino Verla desde el punto de vista De la mujer Güey Bueno Sí Bueno Son las manifómanas No sé Hay banda que es así Muy respetable Pero Yo sí O sea Esa tecnología Sí Imagínese Un Jurassic Park ¿No? Así estaría Poca madrísima O sea Poca madrísima O sea O sea Si el boleto costara 150 Sí pero no sé si recuerda Que esto es Me atascó Ni no Sin encarte No lo sé Pero bueno O sea Digamos Hay muchas aplicaciones ¿No? Y para el porno En esto sí Como que Como que no O sea No sé ¿Quién sabe? Igual y si te gustaría Ser Ron Jeremy Saludos de Ron Jeremy Pues bueno En las fechas Que empezó Era el actor porno Con la pinga Más grande Es un actor Estadounidense De los años 80 Más o menos No mames Ah es que el señor No sabía Que existía porno En los años 80 ¿No? Pero no Si esa Piénsenlo banda Estaría súper padrísimo Algo así La verdad Sí estaría muy bueno ¿No? Está diciendo Que le roben la idea Para que otros Lo desarrollen Ven Yo no voy a desarrollar ¿O sea lo va a desarrollar? Si su idea ¿Quiere que me la roben? No pero precisamente Si no pienso hacerlo Si es una idea viable Factible Y sustentable Hacen lo de hoy ¿Table Dance? Sí ¿Sí? No o sea Entiendo lo que Quiere decir El único problema Es que o sea No tenemos ideas Si ya lo están desarrollando Si tiene pies y cabeza No sabemos Que tendría un gran mercado Tendría un gran mercado Porque es una sala De cine más Es un ingreso más Y aparte La experiencia es El Pero puta El triple Pero imagínense ¿En cuánto saldría? ¿No? Tener esta experiencia Y no hablo solamente Si en el 4K ¿No? Creo que el pinche boleto Está como en 250 ¿No? Sí Y no hablo solamente De verse ¿No? Sino de sentirlo O sea De que si te echo Un pedo Hulk Lo vuelas De que Bueno vamos Imagínense O sea Yo Una película de Pokémon Así Por Dios Es el sueño de todo Bueno Pero no es mío ¿No? Si imagínense Yo tener mis Pokébolas Aquí Y decir ¿Qué es este equipo? ¿Cuál? ¿No? No mano Es eso Me vendría Me vendría Es más Si esta tecnología Sale para cuando yo Tengo 80 años Voy Y Córtale mi chaval Ya está Se va a medir el chico Sí está bien Que estamos Y me atascó Pero ustedes ya Ya Más Y me dice una película Porno Una película Porno Realidad virtual Con la mamá De Christopher Robin Está chido Con ese enfermo Mierda Júdenle madre Pero bueno Vándole así Después de este orgasmo En vivo Comenten aquí Ya saben Si llegamos a 15 likes Voy a traer la shisha Y vamos a fumar Como se debe Yo soy DJ Pingüino Mix Y esto fue Mi atascón Supongo Sí O su atascón Yo soy DJ Pingüino Mix